¡Qué lindo mi cholito, qué bonito su mira! ¡Qué lindo mi cholito, qué bonito su mira! Esa forma de besar, esa forma de abrazar, me ha causado admiración Esa forma de besar, esa forma de abrazar, me ha causado admiración Un besito tú me diste como prueba de tu amor Un besito tú me diste como prueba de tu amor Tan dulce como la miel, sabroso como el melón, me ha llegado al corazón Tan dulce como la miel, sabroso como el melón, me ha llegado al corazón Cuando yo me encuentro solo hay que tener a mí me da Cuando yo me encuentro solo hay que tener a mí me da Al saber que tú no estás, yo me pongo a suspirar Solo me queda llorar Cholita, sombrero blanco Mucha penita yo tengo, mucha penita yo tengo Si no quieres tu familia, lejos de aquí nos iremos Cholita, sombrero blanco, mucha penita yo tengo Si no quieres tu familia, lejos de aquí nos iremos Si no quieres tu familia, he llegado al corazón Gracias por ver el video.